eh sigue siguen los problemas con la serie de Vicente Fernández en Televisa hemos hablado de los vaya los amparos que Televisa en los que Televisa se está basando para seguir transmitiendo la serie hay un problema legal del tamaño del mundo por cuestiones de derechos de autor y por toda una por toda por toda una denuncia que hace Cuquita viuda de don Vicente Fernández ahora pues hay más jueces diciendo que esta transmisión no debe continuar que debe de parar los jueces están levantando la voz y están diciendo aquí se debe acabar esta transmisión pero pues Televisa parece que pagó alrededor de 14 millones de pesos para todos estos amparos yo lo que creo es que la serie al menos en esta primera temporada no va a salir del aire o sea va a terminar como está pensada no de el próximo viernes que va a terminar porque son solo 10 capítulos y creo que Cuquita y sus hijos y quien la esté apoyando pues se van a quedar con las ganas de tumbarle el evento a Televisa se van a quedar con el entripado porque pues no 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 la van a tumbar no hay amparos pero tras amparo pero ya sabes que la parte de las cuestiones legales tienen tantos recovecos que las dos partes se pueden meter por ahí no tienen tienen la oportunidad de alegar muchas cosas y Televisa sigue alegando que es libertad de expresión en el más reciente comunicado de Cuquita y de sus abogados dicen la piratería no es libertad de expresión así termina el comunicado pero pues cuál piratería pues hicieron una obra original piratería es que se hubieran pirateado la de Jaime Camil ni siquiera usan la canción de las canciones de Vicente la voz de Vicente no no hay piratería no pues usan las que las de José Alfredo no que si el rey que si Cielito bueno Cielito lindo que no es de José Alfredo pero también por ejemplo anoche salió ahí canciones de popular de cómo se llama de autor popular o cómo sí porque Vicente Fernández sólo compuso una canción en su vida o dos algo así y que las haya cantado no lo hace dueño de la canción para eso hay un autor ajá exactamente que en su mayoría o muchas de las que cantó eran de José Alfredo no piratería como tal creo que no es pero así cierra el comunicado o sea el comunicado más reciente publicado por los Fernández es la piratería no es libertad de expresión aparte está basado en un libro original no en un libro en una investigación de una periodista eh importante no no ni siquiera es un libro de de no es no es un libro cualquiera es un libro de una mujer que ha escrito sobre sobre gente muy importante en el mundo entonces Gaby Heredia dice nos manda cien estrellitas los abandoné unos minutos porque sonó la alarma sísmica en la CDMX Dios Dios gracias no se sintió nada unos pingüinos pa'l susto dice ay ya sé y Corazoncita fue nos manda dos dos euros y nos dice ey you eh ale muchas gracias muchas gracias y cómo están del susto a ver qué feo no qué feo que les prenden la la alarma sísmica y que bueno afortunadamente no sintieron nada que cuál es compuso Vicente la de las llaves de mi alma las llaves de mi alma y no me sé otra creo que por ahí hay otra eh sí hay sí sí creo que hay otra por ahí como que le pegaron dos tres famosa las llaves de mi alma este pero no es la canción más emblemática de su vida no 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 encima de eso está volver 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 el rey este mujeres divinas el hijo del pueblo estos celos ajá de Joan Sebastián bueno pero bueno así las cosas más